Según la Administración Municipal, en los últimos meses se han presentado importantes operativos en el tema de incautación de expendios de droga en la ciudad. Este trabajo atendiendo a la orden presidencial de atacar las ollas de vicio. Se están realizando operativos importantes en coordinación con la Fuerza Pública, en varios sitios álgidos de la ciudad, donde se tiene obviamente conocimiento e información de que operan estos centros de expendio de estupefacientes y consumos para obviamente recuperar esos espacios y generar tranquilidad a los comerciantes de esos sectores y a las personas que por allí transitan. No deja de ser evidente que con el control de las plazas o las ollas de vicio por parte de las autoridades, quienes se dedican a comercializar las drogas buscan otros lugares al no tener espacio en los antiguos expendios por el control policial. Obviamente es una situación que ya está evidenciada, las autoridades de policía están advertidas sobre el particular, nosotros recibimos denuncias ciudadanas sobre ese hecho y la idea es precisamente perseguir a los delincuentes que se dedican a este tipo de actividades a los sitios donde se están reubicando precisamente para no permitirles que continúen con este negocio tan dañino y tan perjudicial para la salud y que genera tantos recursos económicos para estas agrupaciones delincuenciales. El secretario de Seguridad afirmó que se viene trabajando para establecer cuántos expendios de droga existen en la ciudad. Aseguró que para definir cuántos son y para atacar cada uno de estos lugares, la administración invertirá un presupuesto para ponerle el frente a la problemática del vicio en Medellín.